¡Aplausos! ¡Aplausos! Ha terminado porque mi amor ya lo he encontrado Estás aquí delante de mí, por favor no te vas de mi lado Mi búsqueda ha terminado porque mi amor ya lo he encontrado Estás aquí delante de mí, por favor no te vas de mi lado Ahora quiero que tú me digas algo, ahora quiero que me sigas cantando Porque no pido dolor mi amor, yo te digo escucha mi razón sufriendo Ahora creo que tú me hagas tanto, ahora veo que te quedas amando Porque yo quiero tenerte amor, y sin ti no puedo más seguir viviendo Al termino te he hecho sufrir, pero yo también Te amo y te quiero como me amas y me quieres tú Mi búsqueda ha terminado porque mi amor ya lo he encontrado Estás aquí delante de mí, por favor no te vas de mi lado Yo te quiero porque me has dado una emoción en el pasado Gracias a ti, cerca de mí, tengo un hombre en mi cama acostado Ahora quiero que me sigas cantando, ahora quiero que me sigas cantando Porque no pido dolor mi amor, yo te digo escucha mi razón sufriendo Ahora creo que tú me hagas tanto, ahora veo que te quedas amando Porque yo quiero tenerte amor, y sin ti no puedo más seguir viviendo No sitaís imágenes, sin ti en verdad Adiós, después me sigas cantando con Dios Y sin ti no puedo más seguir viviendo Y sin ti no篤ppe, no me apparatus es que te quedas amando Además, hago hacer sufrir, porque yo dije callo Solo lo lo compro Mi voz queda, ha terminado, porque mi amor ya lo he encontrado Pero yo también, estás aquí, te amo y te quiero, como me amas Por favor, no te vas a mirar, y me quieres tú